Muy pronto En busca de levantar la décima sexta Copa Sergio Gorsi como siempre Alentando y acompañando al Rey de América Décima temporada de Cámara Celeste junto a la Selección No importa en qué cancha juguemos A la Celeste, la sigo a dónde va Cámara Celeste, Copa América Centenario Muy pronto, por BTV